en este vídeo trataremos sobre la pernería y el torque que se le da según la nomenclatura del perno este perno está a base de construido bajo las normas SAE en este momento vamos a proceder a distinguir cuál es la norma SAE o el grado que le da según sus siglas o la nomenclatura que tiene el perno en este momento podemos ver qué tiene tres señales exactamente y se enfocó tenemos tres señales las cuales nos indica el grado tenemos un manual el que nos indica en dónde en qué grado se encuentra este perno al parecer estamos en el grado número 5 grado SAE 5 este es un perno según el diámetro de la de la cabeza del perno es un tiene un grado de es un perno de media este perno alcanza exactamente el aprete o el torque que tiene de 101 101 a 115 en newton metro esto estos este torque le daremos gracias a este elemento que se llama torquímetro de clic o de golpe este es el este es de la herramienta que utilizaremos para poder realizar el torque de este perno en sí procederemos a establecer la medida como ya antes mencionado podremos visualizar que en esta parte de en esta parte obtendremos los newton metros que nos que nos indica en la tabla de valores exactamente enfocamos aquí tenemos lo que es en pulgadas y acá tenemos los métodos exactamente necesitamos necesitamos medir en en estos metros 101 1 2 2 3 4